Para gustos se inventaron los colores y para saber que es lo que te gusta nosotros recuperamos una fiesta que ya hicimos hace unos años Styles, tres maneras diferentes de encender el house en una misma fiesta DJ Enrique, Tech House, será la primera vez que puedas ver a Enrique en directo en una sesión con este tipo de música Tech House muy elegante y con mezclas muy puras para esta noche Pedro TJ, Progressive House, desde sus inicios hasta ahora se ha caracterizado por subidones muy marcados y melodías muy pegadizas Esta noche nos demostrará que sabe hacer lo mismo con los últimos quemazos house del momento Joaquín Díaz TJ, House, el residente de la sala nos hará un pequeño repaso musical al house que más hemos bailado en los últimos años hasta el house más conocido de estos días Babel Styles lo celebramos este fin de semana, el sábado 26 de febrero, a partir de las 11 de la noche en Babel En la calle La Iglesia de Villaconejos, no te lo puedes perder, tenemos muchas sorpresas preparadas para ti Babel Styles, tres estilos, una fiesta